Hey, muy buenas a todos de Vegetta5 Y muy chale, hoy estoy aquí con mi novia Hola Y bueno, como estáis viendo aquí tenemos dos de entorno Los cuales vamos a tunear Y cuando terminemos de tunear, vamos a ver cuál se queda mejor Porque yo voy a tunear el blanco Y ella va a tunear el rosita Y después de esto, ella va a hacer Una carrera con el coche Que haya tuneado, así que Vamos a tunear primero el mío Y después tunearmos el tuyo, ¿vale? A ver si quiere montar primero Venga, vamos para allá Vale, vamos a ver cuál le ponemos Ya le tengo puesto todo Así que vamos a ir a metalizado Que son los colores más chulos Y ahí está Qué chulo Loli, mira este Ostras, qué pasada En el 48 Vale, ya mismo lo desbloquearé Así que habrá que esperar un poquito Vale, vamos a ver Porque seguramente que el que le voy a poner de primer Es que se lo voy a poner ya directamente Porque a este le voy a poner el negro Negro, negro Y ahora aquí le vamos a poner Vale, esto lo voy a guardar Para ver qué color le pongo Del color secundario Porque Esto se lo quiero poner Vamos a ir viendo Porque Lo he probado a poner con unos Y se queda muy chulo ¿Pero cuántos colores le puedo meter? Estos dos Solo dos Vale Entonces Hay un verde que se queda muy chulo Que es este Pero Este está muy chulo Pero luego hay otro color también Y el azul también se queda muy guay Sí Blanco también A ver Y como también se le cambia lo de la rueda Pues está todavía más chulo Es que hay un verde A ver si lo encuentro Quiero ponerle un verde Que está muy chulo Pero No sé dónde está Este no es Este tampoco ¿Ese? No, es otro verde Espérate Estoy metalizado, ¿no? Sí Y No, metal de color Vamos a ir bajando Y le voy a poner Este verde Mira, la naranja también se queda Chulo Este está muy chulo también, ¿eh? Pero le voy a poner el verde Vale, le voy a poner este Sí Este lo vamos a poner Le vamos a poner ese verde Y ahora le voy a poner Entonces Al color principal El nacarado Se lo vamos a poner también el verde A ver, qué guapo rojo, ¿eh? Vale, vamos a buscar otro verde Verde, 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 verde LOL Qué chulo Parece como un dragón, ¿eh? A ver Azul, no Ostras, tío Vamos a ver El verde seguramente que se quede muy bien, ¿eh? Seguramente que ya me lo haya pasado Es lo ¿Ese? Sí, pero ese no puedo ponerse ¿Por qué? Porque está bloqueado Está bloqueadito Me cago en todo ¿Dónde está el verde? A ver Verde oscuro, no ¿Y ese puede? Sí ¿Se lo pongo? Sí Está chulo Pero es que igual negro No, es verde, ¿verdad? Sí Verde, 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 verde Este 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 ¿Este? ¿O este? A ver, ese Venga Vale, pues ahora le vamos a poner el... El, el, el... ¿Dónde están las ruedas? Ajá Este estilo aquí Vale, eh, tipo de ruedas le vamos a dejar esas Pero el color El color también es Sí Tiene puesto el mismo, creo Claro Vale Y el humo se lo vamos a poner Verde Ok Pues yo diría que... Ya lo tiene Ajá Sí Vale, pues vamos a sacarlo Y vamos a ver aquí cómo se queda Es que está muy chulo porque me recuerda al color de un dragón Y es que, fíjate Vale, pensaba que se iba a notar más Pero se queda Se queda como negro, eh Sí Es que mira, a mí la luz Claro, cuando le das Sí Vamos Vale, pues aquí está mi coche Aquí lo tenéis Vamos a verlo Lo vamos a poner aquí así Para compararlo con el suyo Y vamos a coger el otro para que lo tunee ya como, como quiera Vale, pues te toca a ti Vamos con el principal Le ponemos el metalizado Y tú elijas Vale, espérate Te lo voy a poner más o menos aquí Para que lo veas mejor Y vamos a ir bajando Es que lo quiero una mezcla así como con rosa y blanco Vale, mira, la rosa Vamos a bajar Pero Es que tú tienes puesta un rosa O azul Pero no sé cuál es A ver, a ver, a ver Ese es el que tiene Sí Ah, pues mira, este está bloqueado Entonces Si quieres dejar ese rosa y está bloqueado Mira Pero vamos a meternos en acarado Ah, vale ¿Qué pasa? Vale, que el rosa que tienes no es mentalizado Entonces Tienes que ponerle otro rosa Y creo que el único rosa que hay es este Pues ese Vamos a ponerle este Sí, primo Y probamos Espérate Vamos a poner el color secundario Eso vamos a poner rápido Del que pillamos Para que se distinga un poco Ahora, así rápido Y ahora lo ves mejor Un acarado Ahora vamos a ver el blanco Que creo que hay por aquí un blanco Hielo o algo así se llama Blanco, blanco ¿Dónde está? Esto Blanco y hielo Blanco y hielo Ese está muy chulo ¿Sí? Sí Vale Le ponemos No, blanco es calcio ¿Y la rueda no se la puedo poner en rosa? Sí ¿Cuál te gusta más? ¿Ese o este? Ahí baja Este, ¿no? Sí Vale Y ahora le ponen el secundario Tienes que ver ahora Qué color te gusta Para el secundario Vale A ver Blanco Seguimos bajando Tú me dices, ¿eh? Si te gusta alguno Es que el blanco lo veo como rarillo, ¿no? Se queda en verdad bien Sí Se queda bien Mira Hay otro blanco que creo que ha un poco menos fuerte El blanco es carcha, ¿no? Sí Pero ese es el que estaba ahí abajo, ¿no? Sí Bueno, aquí hay otro blanco Ah, no, pero este no es blanco Esa no Vale Entonces ponle uno de estos dos ¿Dónde está ahora? A ver Este no Eso no Está más para abajo Aquí ¿Cuál te gusta más? ¿Verdad? Este, ¿verdad? Este Vale, pues le ponemos este Y ahora le ponemos lo de las ruedas Aquí Un color de llanta Vale, se lo tienes que cambiar Bueno, las ruedas yo se las dejaría blancas, ¿eh? Vale, le ponemos el humo ¿Y el humo? Rosa, no Y siquiera se lo pone el blanco, ¿no? ¿O...? ¿Qué color hay? Negro, azul, amarillo Eso no lo puedo ver ahora, ¿no? No Esta la acelerada nada más Bueno, la acelerada y frenada ¿Y el humo de la criuca? Pues el azul El color de mi criuca es azul Pero si queda Yo creo que el blanco se va a quedar mejor ¿Sabes? Porque al tener blanco A ver Sí, blanco Prim, prim Vamos a ver qué tal El mío está más chulo que esto Mira, también está chulo, ¿eh? Porque no es un rosa así muy fuerte Y además se queda muy chulo con el blanco, ¿eh? La rosa chicle Sí Vale, me gusta, me gusta, dame Así que nada Vamos a buscar ahora una carrera Y ella va a correr con este coche Y vamos a ver qué consigue hacer A ver si corre A ver si corre Porque nunca he hecho ninguna carrera Vamos a ver qué tal se le da Y he conocido poco Sí, pero bueno Vamos a buscar A ver si encontramos alguna Y nos vemos en un momento Vale, pues ya estamos preparados Ya hemos elegido Tu supercoche Y bueno, al final he invitado Algunos subs que estaban ahí jugando A GTA Y lo he puesto sin contacto Para que no te puedan chocar ni nada No sé cómo va esto Porque Ah, vale, aparecen invisibles Vale, esto lo han añadido la nueva Así que vamos a ver Por el papel y con la segunda No sé Lo mismo podría haber aparecido cuarta Última Vale, vamos a ver cuántos hay Creo que son Un, dos, tres, cinco Vale, son a dos vueltas Y bueno, es la primera carrera Así que si ves que se choca mucho O que no controla muy bien Es por eso básicamente Pero bueno, vamos a intentarlo Ya ser normal Vale, ya ser Como te enseñé antes las curvas Frena, frena, frena mucho Vale, vale Tírale todo recto Y a la izquierda Vale, perfecto Venga Vamos a ver si consigas hacer ahí Una buena carrera Ve frenando mucho Que esa curva está Eso Joder Lo echa para atrás Y ahora gira para la izquierda Vale, bien, 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 bien Venga, vamos Confiemos que algunos he hecho que no Ay, sí que va a ser muy difícil Pues no pasa nada ¿Cuál es el reto? El reto Para la derecha Quedar entre los cuatro primeros Venga, no queda el último Pero más que nada Que aprendas un poco a conducir Porque al ser la primera Frena, frena, frena Vale, tienes que ver Cuando la flecha esté girada Tienes que saber Que tienes que frenar mucho Eso es Aunque te quede muy parada Y vaya muy lenta Pero bueno Que hagas más o menos Una buena carrera Que no te choques mucho Ten cuidado que esta curva Es muy muy difícil Vale, voy frenando Pero ¿Por qué sigues acelerando? Yo que sé Vale, cuando estás frenando No aceleras tanto Porque entonces No vas a frenar mucho Es que está muy complicado Venga, vamos Esta es la última vuelta Sí Pero bueno No pasa nada Si quedas última no pasa nada Pero Lo estás haciendo más o menos bien Para ser la primera Venga Ve frenando mucho Vale, eso es Ahora acelera Bien, bien, bien Es que lo mío Lo pones son los árboles Y las paradas Vale, ahora frena mucho Eso es Ya Gírate Bien, bien, bien No está mal Mira, tienes uno cerca Pero ¿Lo has visto? Sí Vale, ahora frena Eso es Bien, bien, bien Así Intenta hacer esta curva La siguiente igual Vamos Bien, bien, bien Vale, venga Frena Vale, acelera Ahí derecha Bien, bien, bien Vale, pensaba que te ibas a quedar ahí atrancada Venga No pasa nada Está muy largo que sí Eh... Sí Bueno, no pasa nada Para ser la primera ¿Ya no ha acabado? Sí Bueno Bueno, no está mal Para ser la primera carrera que has hecho Ve frenando Venga Gira, 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 gira Y acelera Perfecto Bueno, pues al final te has quedado a muy poco del último Porque estaba ahí ya casi Pero bueno, ha estado bien, ¿no? Bueno Bueno, en otra carrera intentarás hacerlo mejor Irás cogiendo ahí un poquillo de práctica Porque también al ser la primera carrera es normal, ¿no? Like para la próxima Bueno, chicos Espero que os haya gustado Dejadlo para más Suscribiros si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós